¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mira, un cariño tremendo el poder armar esta actividad para todos los chicos. No podemos decir que solamente el Centro de Padres ha participado en esto, sino que todos los apoderados del colegio han participado. Los están, han estado preciosos. El hecho de haberlo hecho en un solo día, en haber convocado a tanta gente, es un trabajo y un esfuerzo tremendo, pero nos vemos favorecidos y agradecidos de la gente con la asistencia. Ha habido una asistencia enorme el día de hoy. Vuelvo a repetir, el agradecimiento a los padres y a los apoderados familiares que nos han estado apoyando todo el día. 100 años de esta compañía, pero también se está celebrando de una manera especial en esta fiesta de la chilenidad. Hemos visto música chilena, pero música también tradicional del otro continente y de los colegios donde se encuentra la presencia de Santa Teresa de Jesús. Claro, es así. Si tú te fijas en la escenografía, en todos los países donde está presente la congregación, en Chile contamos con ella hace 100 años, en Illa Pera hace 84, es un cumpleaños tremendo que tenemos. Y lo hemos ido celebrando durante todo el año. Esta es una de las fiestas más emblemáticas que tiene el colegio de Santa Teresa junto con la quermés. Y el hecho de sacarla del mismo colegio de Santa Teresa por razones obvias que estamos funcionando por la mitad del colegio. Y aparte hay una idea que se venía madurando hace rato, que es abrir el colegio de Santa Teresa hacia la comunidad. El colegio de Santa Teresa no es un colegio hermético, se abrió totalmente la comunidad y esta semana hicimos la invitación durante todas las redes sociales y los medios de comunicación para Illa Pell. Y es harta la asistencia de noteresianos que hay hoy día. Es una fiesta que le interesa a mucha gente. La parte artística. Hablábamos recién de que están encargados los profesores de Educación Física donde también se les miraron en presentes buenos espectáculos, buenas vestimentas, donde el show ya adquiere una categoría de un poquito más de alto nivel, ¿no? Claro, de todas maneras, los profesores han estado trabajando hace semanas. Esta ha sido una de las semanas de ensayo tremendo. Cada profesor se ha preocupado de la coreografía de los niños. El Departamento de Educación Física, comandado con el profesor Christopher, la profesora Natalie, son los que llevan la cabecera de toda esta organización que es tremenda mover mil y tantos niños y mover más de dos mil apoderados en un solo bloque. Hoy día en la mañana estuvimos contando en un solo bloque contamos con más de dos mil personas apoderadas presentes acá, sin contar los niños. Oye, para terminar, el mensaje a la comunidad en estos cien años, en esta nueva fiesta, en este nuevo 18 de septiembre y también para toda la gente que lo va a estar viendo por internet y por todo el mundo donde vamos a estar ahí ya en todas las partes viendo esta gran fiesta de la chilenía. Sí, agradecer también a la producción que se ha preocupado de abrirnos un canal en YouTube para que todos puedan ver lo que es esta fiesta de la chilenidad, la fiesta de los bailes donde está la congregación Santa Teresa de Jesús. Agradecer a los papás, agradecer a los apoderados a poder permitir que nosotros realicemos un encuentro masivo como es esta fiesta y dejar invitado a toda la comunidad de Yabel, a todos los apoderados, familiares teresianos a seguir participando de las actividades del Colegio Santa Teresa. Todavía el año no termina, tenemos más sorpresas antes de que termine el año. Y eso, Glesandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy ex-apoderada, llevo como 20 años aquí perteneciendo a la comunidad de Yabel, de las teresianas. 100 años de esta compañía en nuestro territorio, ¿qué significaba nuestra ciudad de Yabel y para usted la presencia de Santa Teresa en su vida? Bueno, para mí fue un descubrimiento porque yo vengo de afuera y llegué a Yabel y conocí el colegio. Me encantó y he tenido la oportunidad, y gracias a Dios, de participar en todas sus actividades. Obviamente, tres generaciones de mis hijos ya salieron y he participado desde chiquitito hasta que salí en el cuarto medio. Y el mayor logro para mí, por lo menos, es que el año pasado participé y fui a España. Ahí he cumplido, a celebrar los 100 años con un grupo de personas increíbles, alumnos, profesores, apoderados, auxiliares. Y esa fue, yo creo que la mayor satisfacción para mí como apoderada de pertenecer al colegio y de ser premiada para poder participar en esa enorme, en esa actividad y para mí un orgullo. Y ahora vengo como exapoderada y a ver esta actividad tan hermosa que es característica del colegio. Me han dicho que antes existió una actividad que era característica de la Germés, donde todos se desmovilizaban en torno a eso. Pero creció esa actividad y creció con esta fiesta de la chilenidad que año tras año ha sumado adepto. Ahora se sale de la frontera del colegio porque en el día de hoy, en la mañana convocamos cerca de 2.000 personas, después de cerca de 1.500 personas y hoy día en la tarde creo que está completamente lleno. No sé si otro evento ni Abel convoca 6.000 personas en un día, ¿o no? Mira, eso es lo más increíble. O sea, que aparte de pertenecer a la comunidad, uno trae a las familias, a las amistades y qué rico ver en este mes de la patria tanta convocatoria de alumnos, de niños que bailan y sacan ese espíritu teresiano que es el propósito. O sea, que nos una más que eso, que el símbolo patriótico, el deseo de servir y de conocer a Teresa y de decir qué mejor que honrarla con los bailes. Así que no, yo orgullosa, me siento muy encantada de pertenecer y ser parte y poder tener la oportunidad de participar en estas actividades que uno se encuentra con gente que ya ha dejado de ver, profesores, alumnos y yo me siento encantada y yo felicito a los organizadores porque esto es una actividad numerosa. O sea, al Centro de Padres también, yo pertenecía al Centro de Padres también, me siento muy orgullosa porque es un trabajo orduo, pero la satisfacción es esta porque es la convocatoria, que la gente responde al trabajo de uno. Y los chicos, felicitarlos por la vestimenta, los papás que se preocupan de ello. Entonces, qué rico que ahora tienen este espacio también, que tienen la oportunidad de verse y explayarse en todas sus emociones. Así que yo los felicito al colegio. Qué rico que sigan ellos con ese espíritu y gracias a todos por la participación y por creer en el colegio. ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido un niño, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido un niño, negrita? Si a tarde curaste, negrita, toda la vida. Si a tarde curaste, negrita, toda la vida. Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita. Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita. Toda tu inocencia, negrita, se fue contigo. Toda tu inocencia, negrita, se fue contigo. Nunca me olvidé, negrita, si has sido un niño, negrita. Nunca me olvidé, negrita, si has sido un niño, negrita, si has sido un niño, negrita. Toda la gente me está mirando porque soy capora. Toda la gente me está mirando porque soy capora. Toda la gente me está mirando porque soy capora. Las botas puestas, los cascabeles, me harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles, me harán suspirar. Cuando yo bailo, tiembla la pierna porque soy capora. Cuando yo bailo, tiembla la pierna porque soy capora. Con mi chicotero y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicotero y mi sombrero puedo enamorar. Quédate como el sol, negrita, agente como el sol, samba. Muédete con sabor, negrita, siente tu corazón, samba. Bailando capolanes, yo te entregué mi amor. 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 Tiene el nombre de hoy estaré, la vida con la que no la pagarás, porque le haces todo mi corazón y yo nada más, recortando. Mira Cortés Gallardo, soy la directora del Colegio Santa Teresa. ¿Cómo se siente esta actividad? Hemos estado desde muy temprano, desde las 10 de la mañana, se han reunido toda la familia de Teresiana y han reunido más o menos unas 4.000, 5.000 personas que han estado en el día de hoy durante todo el día. ¿Cómo se sienten al ver que la comunidad lo acompaña en esta actividad? Mire, nosotros estamos súper contentos con toda esta actividad que gracias a toda la comunidad teresiana, tanto a los profesores como a los asistentes de educación y sobre todo a los padres y apoderados, que de verdad ellos han sacado un 7 con toda la vestimenta y el trabajo que han realizado con sus estudiantes. De verdad, estamos muy, muy, muy contentos. Gracias, creo que fue una noche redondita. ¿Un mensaje a la comunidad teresiana en estas fiestas patrias? Solamente que disfruten mucho. Esta es una fiesta de familia. Por lo tanto, pasenlo bien, pero con cuidado. Así que muchas gracias por estar aquí también con nosotros, acompañándonos. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Mi nombre es Cristófer Rubio, yo soy el coordinador extraescolar del Colegio Santa Teresa y colaboro con el Departamento de Educación Física. ¿Cómo se logra esta coordinación entre apoderados alumnos, comunidad teresiana, sacar esta actividad de su colegio, reunir a más de 5.000 personas en el día de hoy durante todo el día? ¿Cómo se logra y cómo se siente la posibilidad de tener esta convocatoria? Bueno, uno de los principios de la educación es la colaboración y la articulación. Y nosotros enfatizamos en eso. Este trabajo viene planificado desde que iniciamos el año y tomamos más fuerza empezando el segundo semestre. Teníamos un pequeño problema, que estamos con un plan de contingencia en el colegio, donde muchas cosas no podemos hacer por el tema de que el terremoto nos derregó una parte del edificio. Pero esta es una tradición y que hoy día ha reunido a mucha gente de la comunidad de Yapela. Así que estamos muy contentos por el resultado y por el trabajo de los estudiantes y el trabajo de toda la comunidad del colegio. Es decir, alumnos, apoderados y profesores y todo el personal. ¿Para terminar, un mensaje a la comunidad teresiana? Aprovechar esta instancia. Es importante reconocer nuestras tradiciones, potenciar nuestras raíces. El folclor, lamentablemente, en un mundo tan globalizado se va perdiendo. Pero con estas actividades se recupera y se trabaja enormemente. El trabajo en equipo da buenos resultados. Y eso fue lo que se mostró hoy día aquí en el gimnasio, en el encuentro folclórico en el año del centenario. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte y cariñoso el aplauso! ¡Saludos! ¡Fuerte y cariño! ¡Fuerte y cariñoso el aplauso! ¡Fuerte y cariñoso el aplauso!